El personaje interpretado por Ana Brenda Contreras en la telenovela Lo Imperdonable han tomado demasiada fuerza. Desde hace meses se especula que la protagonista saldrá de la historia y precisamente es ella quien aclara en exclusiva qué sucederá con su papel. No estaba muerta, andaba de parranda. Y vino aquí al Centro Histórico de la Ciudad de México y por cosas de la vida Martín la encuentra y va a tratar de recuperar y reconquistarla.